Daniela Alexis, la bebesita, es una de las participantes más populares del programa Enamorándonos de Televisión Azteca, el cual acaba de cumplir 400 emisiones al aire. Durante un largo periodo, ha estado en busca del amor y, gracias a su carisma, ha logrado posicionarse como una de las favoritas del público. Empezamos en otro canal, en otro horario, me siento super feliz de estar aquí buscando el amor, uno lo dice fácil, pero yo he pasado sufrimiento, mucha felicidad, he cortado, he andado, me han engañado, he pasado de todo, ya aquí es mi segunda casa, mi segundo hogar, la verdad es que yo llegué con una esperanza de buscar el amor, llegué realmente, así pues nadie sabía que el programa iba a tener tanto éxito y me siento orgullosa de estar en este proyecto. El amor todavía no llega, yo quisiera que llegara, ya me quiero casar, te juro si llega alguien mañana y me dice si me quiero casar contigo, te juro que lo hago. Tengo unas ganas de casarme, de tener novios, pero la verdad no llegan, no sé si yo soy la del problema o el mundo es el del problema. Este programa también le ha permitido abrirse camino en diferentes ámbitos, como la música y actualmente en la actuación, pues la bebesita fue invitada a participar en la más reciente telenovela de televisión azteca, educando a Nina. Bebesita confesó que se siente muy a gusto participando en la telenovela que protagoniza Quintia Rodríguez y habló un poco acerca de su personaje. He tomado cursos de actuación, pero no soy actriz, eso tengo que reconocerlo, pero ha sido una oportunidad super padre, que me hayan invitado a Educando a Nina, espero que les guste mi participación, salgo en 8 capítulos y pues en la novela soy la bebesita, actúo de mí misma, realmente no actúo, o sea, soy yo. En la novela tengo novio por fin, aunque no sea en la vida real y me gusta mucho, me llevo muy bien con el actor que se llama Daniel Ron, Carly es el personaje de él. Ha sido una experiencia muy padre, todos los de la producción, los actores me han apoyando, me dan consejos, me dicen que hacer. Aunque también revelo que quiere seguir picando piedra en el mundo de la música punto yo, siento que el amor no está peleado con que yo me quiera dedicar a cantar. Estoy probando este gusanito que tenía desde hace muchos años de ser cantante, no canto, pero me estoy preparando como no tienen una idea con clases de baile, canto, nadie nace sabiendo todo, entonces yo digo que puedo hacer las dos cosas, buscar el amor y cantar. ¡Suscríbete al canal!